Si hay algo que caracteriza a las elecciones nacionales de México, son sus ganas de poner el nombre de México muy en alto. Y en 2018 no fue la excepción, año en el que la Selección Nacional Sub-17 disputó la Copa Mundial de la FIFA en Uruguay. Para mí representar a los mexicanos significa mucha pasión, orgullo, amor. Con las ganas de que el mundo sepa lo que somos, lo que somos como país, como sociedad y que nos regimos por valores extraordinarios. Lo hago con muchísima pasión, trato de siempre dar lo mejor de mí, porque sé que muchos mexicanos me están siguiendo y la verdad amo ser mexicana y amo a México. El camino nunca fue fácil y el objetivo siempre fue claro. El equipo partió rumbo a la Copa del Mundo de Uruguay con ganas de hacer historia. Desde que me dieron la increíble noticia de que iba a tener un proceso mundialista con la Sub-17, mi visión era muy clara de ir por la Copa del Mundo. Bueno, yo creo que antes del Mundial todas hemos tenido el mismo proceso y desde el principio teníamos esa mente en positivo, teníamos muchísima fe. Como entrenadora tienes que pensar en todos esos escenarios para visualizar cómo quieres ver a tu equipo o a cada una de tus jugadoras en cada momento del juego. El momento llegó. La selección nacional saltó al terreno de juego con el corazón por delante y con la convicción de construir su camino. La verdad pues son momentos únicos que la verdad no los cambiaría por nada. Es algo muy bonito que se siente cuando estás cantando el himno. Desde el principio sabíamos que iba a ser una competencia muy difícil, que nos íbamos a enfrentar a equipos muy complicados. Con la adrenalina tope y las metas claras, la selección vivió grandes emociones en territorio mundialista, especialmente cuando el destino las enfrentó a Ghana para conseguir su boleto a semifinales. Bueno, yo creo que en lo personal significó algo muy bonito poder anotar en mi primer mundial y más que fue en los cuartos y en la semifinal. Cada partido lo vivo y lo disfruto al máximo y bueno, sí, hablándote de los penales, que te digo, es una carga de adrenalina, sí, muy, muy, muy fuerte, pero los viví con muchísima confianza porque habíamos practicado bastante el temple que tuvo cada una de las jugadoras para la ejecución que tenían que hacer y este, bueno, llevarnos esa victoria y pasar a la semifinal. La disciplina, el trabajo y el esfuerzo rindieron frutos. El primero de diciembre la Selección Nacional de México Femenil Sub-17 hizo historia. Disputó la final de la Copa del Mundo ante España. Pues estaba un poquito nerviosa, pero a la vez emocionada, con un poquito ya de ansia de saltar a la cancha, pero antes del partido lo que nos calmó muchísimo fue cuando nos habló nuestra directora técnica, Mónica Vergara, nos comentó que ella tenía la plena confianza y la fe que íbamos a hacer un gran papel en ese partido. La verdad que es muy mágico ver esa medalla de subcampeón en el mundo, pero lo vivo también como un recordatorio de que tengo que crecer, que tengo que ser más ambiciosa, que tengo que prepararme más para que en este proceso con la sub-20 volvamos a llegar a esa final, pero que esta vez el final sea distinto, que esa Copa del Mundo venga a nuestro país y bueno, poder traer ahora la medalla de oro. Pero para Nicole Pérez eso no fue todo. La capitana volvió a México con el Balón de Plata, galardón que recibió al ser elegida la segunda mejor jugadora del torneo. Yo creo que es algo muy bonito que comparto con toda mi familia y claro que es para ellos todos estos logros que estoy teniendo, pero más sobre el premio que me dieron, me gustó mucho la experiencia que viví, lo pude compartir con mis compañeras, eso fue lo más bonito que pude hacer, compartirlo con mis compañeras porque no solo fue mío, sino fue de todo el equipo. Hoy, dos años después y en medio de esta contingencia sanitaria, Nicole Pérez y Mónica Vergara no se olvidan de los mexicanos y lo que pueden lograr cuando se unen. Les pido que tengan mucha paciencia en estar en sus casas, en cuidarse, en cuidar a su familia. Hoy quiero también recordarte lo grande que somos como país, recordarte que somos un país que muestra muchísimo respeto, que es valiente, que es solidario, que sabe trabajar en equipo, pero sobre todo que somos un país resiliente. Vamos a salir de esto y vamos a salir más fortalecidos.